Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SB Bueno amigos y amigas tenemos novedades de nuestras selecciones nacionales Concluye pues ya la actividad para nuestra selección mayor tras ese empate ante Estados Unidos Nos metemos de lleno a la actividad de la selección sub 20 pues que está a punto de partir a tierras hondureñas A luchar por un boleto al mundial de la categoría Tenemos declaraciones de jugadores y información importante así que quédate hasta el final del video Para que no te pierdas los detalles No olviden suscribirse al canal amigos y amigas que es totalmente gratis Apóyeme también dejándome un muy buen like Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que subimos un nuevo video Y empezamos amigos y amigas es que bueno Luego el empate pues ante Estados Unidos el día martes Una victoria que lastimosamente se nos escapa en los últimos minutos del encuentro Un partido muy bravo la verdad mucha garra mucha entrega por parte de los jugadores Muy buen partido que nos regalaron ambas selecciones Y pues se termina la actividad por parte del combinado mayor Quien podría no tener actividad hasta el mes de septiembre donde habrá una fecha FIFA previo al mundial de Qatar Por ahí se habla de un amistoso contra Argentina pero todavía no hay nada confirmado Lastimosamente sabemos amigos y amigas que para programar partidos amistosos en los próximos meses Pues es bastante complicado por esa no muy buena relación entre Primera División y Federación Préstamo de jugadores y demás Pero ojalá que por el bien de la selección pues se pueda llegar a un arreglo Para que la selecta pues tenga actividad estos próximos meses Se vienen también las elecciones Otro tema también a tener muy en cuenta Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el entorno de la selección mayor las próximas semanas Por otro lado amigos y amigas también pues se viene algo muy pero muy importante Algo que ilusiona muchísimo Por lo que se viene pues mostrando esta semana Y es que la selección sub-20 pues a fina detalle para debutar el próximo domingo 19 de junio En el premundial de la categoría ante Guatemala En el estadio nacional de Tegucigalpa Este grupo pues puede volver a hacer historia amigos y amigas De lograr a clasificarse a un nuevo mundial juvenil Recordemos que una generación ya lo ha logrado Cuando lograron clasificarse a ese mundial de Turquía Donde pudimos ver a jugadores como Jairo Enríquez Diego Coque en ese entonces El mismo Tomá Granito entre otros Y pues estos chicos tienen la gran oportunidad nuevamente En hacernos soñar con esa clasificación Jugadores pues con mucho talento que vienen en ascenso Y no dudo que se partirán la piel por el país Javier Mariona Jugador que se incorporó a los entrenamientos Luego de no ser parte de la Dallas Cup Y Copa on Cup Debido a una lesión Propitó su declaración es previo al arranque de esta competición Jugador muy explosivo Con mucha velocidad Y creo que una subida hará muchísimo Y también Gerson Pérez dio detalles De lo que podemos esperar de este equipo Quiero que escuchemos lo que comentaron Solo quiero decir buenas tardes a todos Primero es un bendición Es un bendición estar aquí con todos Con todo mi equipo Listo para jugar Entrenando todos los días Es un bendición Soy feliz cada vez que yo estoy en el cancho con ellos Soy listo, estamos listos Praticando con todo en nuestro corazón Estamos listos Es una gran oportunidad para ti El hecho de poder aspirar a obtener un boleto a un mundial y a la vez a los Juegos Olímpicos Sí, es increíble Cuántas personas en el mundo pueden decir que van al mundial Algo así es increíble Y que tenemos la oportunidad Todos nosotros en el equipo Sabemos que es algo que de verdad necesitamos poner todo el corazón Y toda nuestra fuerza y todo ahí en la cancha Dejamos todo eso ahí Sin duda es posible para nosotros Si peleamos todos los partidos y damos todo lo que podemos Vamos a seguir compitiendo y vamos a ganar los partidos Es cierto, podemos y tenemos la capacidad para hacer eso Solo necesitamos jugar Dar 100% de nuestro pensamiento y todo en el partido Y vamos a ser listos para seguir jugando en el torneo ¿Qué les ha dejado los partidos amistosos que han tenido? Sobre todo estos últimos con México Que es como de los favoritos El potencial que tenemos en el equipo Tenemos 20 jugadores Todos los 20 jugadores son increíbles También tenemos la lista de muchos más jugadores Que no podían venir con nosotros Pero también tienen potencial Tenemos una lista muy grande Y estamos listos todavía Solo es Si ha visto el trabajo Ahora también lo mencionaba tu compañero En la definición Sabemos que Mejorado en todo Se ha mejorado En todo Definitivamente En todos los lugares del cancha Hasta el portero Hasta el 9 Mejoramos cada día Entrenando Al final es una bendición El hecho de que Vas al campeonato El más importante Luego de Por diferentes razones Perderte el Dallas Cup Yo estaba un poco triste Que yo no pude ir a esos dos torneos Pero estoy aquí Estoy listo Estoy feliz Y una bendición Exacto Que tú acabas de decir Que estoy listo Es una bendición Y sí Ojalá Y Podemos hacer muchas cosas Cuando llegamos Y Va a ver que Vamos a ser felices Y jugar con sonrisa En Alcara Mira Te enfrentaste a Guatemala En En los amistosos En los amistosos ¿Qué recuerdos te quedan De ese partido? Y Me imagino la emoción De poder enfrentarte Nuevamente En un torneo Contra ellos Para mí Fue mi debut internacional Con la selecta Esos dos partidos Y Otra vez puedo decir Que fue una bendición Pero De ese momento Pude ver que Tenemos potencial Y Estuvimos Creciendo en ese campamento Que teníamos Por dos semanas En ese tiempo Y Que yo acabo de llegar otra vez Nada paró Y estamos Todavía mejorando Mejorando Cada Cada entrenamiento Estoy listo Y recuerdo Todo de Guatemala Listo Para meter goles Otra vez En contra ellos Coméntenos Pues Que es lo que se ha trabajado Ahora Tomando en cuenta Pues Ya la proximidad Que se tiene Con el inicio Del campeonato Si Hoy Ya ajustando un poco Meterle Más carga Al jugador Antes del domingo Ya Creo que hoy Era el último día Pesado Que podíamos tener Queríamos ver Algunos movimientos Y cosas Para preparar el partido Contra Guatemala Que es el primero Unos detalles Ahí Siempre trabajando La parte defensiva Para nosotros Que creo que es Donde más tenemos Que mejorar Y Ojalá Ya Estos Estén listos Para el primer reto Que es Guatemala El domingo Mira México Es Creo yo Uno de los mejores Equipos De Yo diría De Comebol Y de Concacaf Han Demostrado Lo que tienen Los últimos dos años A las selecciones Que le han ganado Brasil Uruguay Costa Rica Estados Unidos Entonces Sabíamos que Queríamos jugar Contra ellos Ellos nos habían visto Jugar en En Belize Y también pidieron Jugar Contra nosotros Querían Equipos que Presionaba alto Que los exigiera Eso Nos gustó Y era un reto Que queríamos Pero Al igual Nos falta Corregir Creo que Lo defensivo Creo que Nos metimos En una batalla De tú a tú Con México Pero ellos Son contundentes En el último Tercio Y nosotros Nos faltó Contundencia Llega 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 el equipo Al punto Que usted Quería O todavía Hace falta Obviamente Aparte De todo El margen De mejora Pero Está cerca De lo que Usted Esperaba Llegar Si No Creo que Agradecido Por el tiempo Que he tenido Creo que Yo he tenido Un poco más De tiempo De las últimas Selecciones Juveniles Pero Pienso que Todavía Falta Trabajo Con El grupo Creo Que Es un reto Que lo vamos A tomar Con la máxima Responsabilidad Siempre Puedes Tener Mejor Preparación Pero Al final Tienes Que Estar Listo Para Cuando Viene El Torneo Y Tratar De Ser Algo Que Nadie O Casi Nadie Ha Hecho Entonces Queremos Nosotros Ser Ese Grupo Ojalá Seamos Pero Al final Lo que Queremos Es Asegurar Que Compitamos Bien Pongamos El País En Alto Y Que Estos Jugadores Lo Vean Quien Sea Y Que En Dallas Por La Copa En Belice Se Ha Elevado La Exigencia Para Esta Selección Si 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 Creo Que De Repente De La Nada Se Le Dio Mucho Mucho Diría Yo Mucho Seguimiento Mucha Se Lo Levantaron Y Creo Que Yo Quiero Siempre Mantener Eso De Una Manera Pausada Con Calma Porque Son Muchachos De 18 Años 17 Años 19 Años Que Van Entrando A Su Carrera Profesional Muchos De Ellos Todavía No Son Referentes En El Primer Equipo Donde Están Entonces Tenemos Que Tan Joven Te Men Tengo Y Quiero Demostrar Que Contra Es El Rival Más Duro Para Nosotros Por La Manera Que Juegan Contrarrestan Lo Que Nosotros Hacemos Bien Y Aprovechan De Las Cosas Que Nosotros Tenemos Que Ser Mejor Entonces Para Mi Es El Partido Más Difícil Más Que Panamá porque Panamá va a hacer un partido de tú a tú y Guatemala es más diferente se sientan más atrás ponen 9-10 en el área no dejan entrar mucho gol y no solo a nosotros, a Costa Rica a Panamá, a todas las elecciones que ellos han jugado les cuesta a los equipos meter gol, a Honduras entonces eso es lo que hacen, se defienden muy bien defienden con 10-11 jugadores están ahí esperando su momento y si pueden ganar 1-0 o empatar 1-1 se van con eso están contentos no es una selección que arriesga demasiado entonces nosotros sabemos que van a haber momentos que vamos a sufrir, van a tener oportunidades en contragolpes es normal, va a pasar, tenemos que ser bien, bien cautelosos en eso, pero a la misma vez aprovechar las oportunidades que tenemos, que la verdad y lo digo ya, va a parecer que el equipo está jugando lento, va a parecer que el equipo no tiene idea, va a parecer que el equipo no puede entrar, pero ese es el juego de Guatemala es cerrar, cerrar, cerrar y el equipo tiene que seguir basculando buscando a donde entrar y en la cancha es más rápido de arriba se ve es más fácil entrar pero es muy difícil porque los espacios que ellos achican los hacen bien Profe, hay, considera que hay cierta ventaja el hecho de que usted conoce a 12 equipos del grupo ya se han enfrentado contra Guatemala y contra Panamá pues que los enfrentamos sí, pero a la misma vez México y Estados Unidos anduvieron en Belize viendo todas las selecciones y estudiándolas ahí nos vio México nos vio jugar ahí tuvieron dos de nuestros partidos entonces creo que todos se conocen todos han grabado ahí cuando estamos grabando partidos están todos grabando los partidos de cada uno entonces ahorita yo creo que ya no hay secretos entrando a esto creo que los partidos en Guaizca o está la selección de Estados Unidos o México están todas ahí a nosotros todos nos tienen estudiados creo que llegar a dos finales hace que te estudien aún más y estén viendo qué tienes porque puede ser un rival y eso creo que lo que he visto y platicado yo con otros entrenadores que creo que nos han puesto en la mira y está bien nosotros nos van a exigir y tenemos que nosotros subir a ese reto sí, mira a Neistia porque quería tomar su chance y ver si lo llevaba a México o a Estados Unidos era algo que hablé con él que él tiene que tomar su decisión con Diego pues me duele más porque es una posición que nos faltaba una posición que contábamos con él un central zurdo con ese perfil no hay muchos en el mundo entonces es una pérdida grande para nosotros es una pieza muy muy clave ojalá saque su pasaporte el 27 de junio creo que todavía lo puedo meter creo tengo que chequear bien eso porque tal vez la segunda ronda si él saca su pasaporte el 27 cuando tiene la cita tal vez si hay una lesión o algo él puede entrar entonces estamos esperando lo mejor ahí pero al igual los que estén tienen que aprovechar su momento y jugar bien creo que eso es lo más importante ahí teníamos algunas declaraciones amigos y amigas de los protagonistas buenísima onda la de Javier Mariona sin duda se contagia y pues no tengo duda que este grupo sea especial por esa unidad que han demostrado por otro lado por recalcar también la baja sensible de Diego Aragona que me parece que hará muchísima falta por esa banda izquierda pero el que entre pues sin duda lo hará de la mejor manera ya nos meteremos en la previa el debut de la selecta frente a Guatemala el próximo domingo y ojalá que sea con una victoria comentarles también rápidamente amigos y amigas que estaba editando el video y pues CONCACAF anunció el once de lujo de esta primera ventana de Liga de Naciones y tenemos a dos salvadoreños en el once ideal Nelson Bonilla quien ahora es el capitán de la selecta pues aportó con anotaciones también en sus primeros partidos y Super Mario González que sinceramente está a otro nivel para mí es uno de los mejores porteros de CONCACAF así que muchas felicidades y esperemos que sigan dándolo todo por el país hasta aquí algunas de las novedades amigos y amigas déjenme pues todas sus opiniones aquí en la cajita de comentarios no olviden también suscribirse al canal que es totalmente gratis apoyarme dejándome un muy buen like y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que subimos un nuevo video un enorme abrazo de GUL muchas bendiciones y nos vemos en un nuevo video de MC Deportes SV